Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de ventas y vamos con un tema picante, picante, picante. En las más grandes necesidades, síganme, síganme, síganme. En las más grandes necesidades surgen, para un entrepreneur, ¿ok? Para un emprendedor, las grandes soluciones. Entonces, el ser humano está armado, está constituido, en inglés se dice, está wired, de tal manera que encuentre esas respuestas, esas respuestas profundas, que hay que buscarlas, que hay que cavar un hueco muy profundo y buscarlas hasta que las encontremos. En las más grandes necesidades, y esto me lo dijo un amigo en Buenos Aires, Gerardo, un flaco de Roca, provincia de Río Negro, nunca me lo voy a olvidar, me dijo Miki, en las más grandes necesidades surgen las grandes soluciones. Yo no sé en qué circunstancias estás en este momento como entrepreneur, porque si me estás viendo, si me sigues, de hecho tienes una pasta para entrepreneur, o lo eres, o te interesa el tema, o te inquieta, o te llama la atención. Por ahí sigues a Gary Vee, a Tai López, a Lewis House, tantos, Frank Kern, y te gusta todo este tema de entrepreneurship, ¿ok? Y ya te has estrellado, ya, 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 ya te has ido de bruces contra el piso, ¿ok? Ya sabes lo que es, no fracasar, vamos, no, fracasar es un término muy, muy, muy grueso, ¿ok? Es un término muy, 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 muy pesado, pero ya conoces el gustito amargo de la derrota, ¿ok? Una derrota no quiere decir que pierdas el campeonato, quiere decir que la vas a tener que pelear, ¿ok? O que te vas alejando de la punta. En las más grandes necesidades surgen las grandes soluciones. ¿Por qué? Porque el ser humano está preparado de esa manera. Ahora bien, no todos somos iguales, ¿ok? Por el hecho de que tengas este espíritu de entrepreneur, no quiere decir que esa sea una razón para la que puedas tener ya preparado un salvavidas, ¿ok? Que se te arroje desde el yate, desde el buque, desde el bote, desde donde estés, o desde el kayak, si quieres. No quiere decir que porque tengas ese espíritu de entrepreneur, entonces tengas esa capacidad de reflotar, de salir adelante en medio de la lluvia, de la tormenta, de la desesperación. Porque en la vida de la entreprenura hay momentos en que uno ya no ve más nada. Todo, 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 todo queda absolutamente obnubilado. Es que ya no ves más nada. Absolutamente nada. Yo no sé en qué fase estás. Yo he estado por ahí, ojo, ¿eh? Yo he estado ahí. No ha sido fácil salir. Son momentos en los que uno tiene que acudir a terceras personas, ¿ok? Por eso yo siempre lo digo. Llega un momento en el que, en el que, todo, todo el SEO te trabó. El SEO te trabó. El affiliate marketing te destrozó, ¿ok? Todo lo que es, toda la promoción, el advertising, el Google AdWords, el Facebook Ads, cosas por el estilo. Todo, Instagram Ads, todo te reventó, ¿ok? Llega un momento que todo el blogging y todo el armado que tienes de social media no ha producido los resultados que tú esperabas, ¿ok? Yo te lo digo porque para mí fue muy jodido lanzar un canal y tener éxito. Para mí es muy jodido tener éxito en YouTube. YouTube, en este momento, es la gran plataforma de Miria, ¿ok? En lo que se refiere a la Miria, y no me refiero a social media, en castellano se dice redes sociales. En términos de Miria, en este momento, YouTube se ha constituido como la gran opción, ¿ok? La gran opción para hacer algo grande. Pero no todos pueden llegar. Yo llegué porque tuve mucha suerte. Lo mío no fue, no sé, sí, por ahí me preparé para la oportunidad. Estaba listo, la busqué. Es como ese delantero que hace un par de asistencias. Corre, 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 corre por la punta izquierda y se mete y va ahí buscando, buscando la pelota, un cabezazo ahí adentro. Yo la busqué, ¿ok? Pero también un enorme factor de suerte, tuve mucha suerte. Yo salí en YouTube exponiendo de cómo vender automóviles cuando no tenía competencia. Yo no tenía competencia. La competencia la tenía en Brasil, hablando en portugués. Eso no es competencia, pero un fulano que habla castellano. Había dos o tres fulanos que por ahí habían hecho un par de videos de cómo vendrían automóviles, pero nada profesional. Yo lo hice de manera profesional y por eso tuve éxito. Pero no fue fácil. Nadie me regaló nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Me la banqué desde el comienzo. Lo hice todo muy profesional, obviamente. Alquilé una super oficina, un super equipo. En aquel entonces me manejaba con una Canon Vixia. Todo era muy profesional. Ahora me manejo con una Sony. Una Sony, una Handycam, una cámara chiquita, pero ya está, me resuelve. Es cuestión de resolver. Pero me encontré una pelota picando en el área, ¿ok? Que le empalmé un puntazo y adentro. Pero tuve suerte. Pero pasé momentos muy difíciles donde no vi nada, no vi nada, no vi nada. Hoy en día yo me despierto, al día siguiente voy y he vendido dos o tres productos. El producto vale dos lucas. Si es que no le asigno una promoción. Yo me puedo levantar un día y haberme ganado cuatro mil, cinco mil dólares. Dos mil quinientos, en un solo día. Pero yo me la banqué, me rompí el orto haciendo esto. Tuve que dejar otros trabajos para hacer esto. Y continúo en realidad. Pero bueno, el tema es que en las peores necesidades siempre surgieron las grandes soluciones. Lo peor que puedes hacer en este momento es que, Miguel, yo no la veo, ya probé todo. No sé ni cómo hacer un remarketing. Y entonces es hora de que pienses en un coach. En una persona que te asesore. Hay gente muy buena que te puede, que está en capacidad de asesorarte. Que conoce este tema. Pero tiene que ser gente que conozca el tema. No, no, no. Puede ser cualquiera. Hay por ahí un par de atorrantes que andan hablando de estas cosas. Por favor. Por favor. Por favor. No se dejen llevar por esas cosas. Hay un fulano que habla de neuromarketing. Neuro... Por el amor de Dios, neuromarketing. Yo soy psicólogo, loco. Yo soy psicólogo. Yo la tengo atada. Yo sé de ventas más que cualquiera. Eso no existe. Véndele a la mente, no a la gente, dice este fulano de acá, de Miami. ¡Qué horror! Ese es un embauque. Te están timando. Ese es un embauque. Te están timando. Ese tipo no te enseña nada. No sabe nada de ventas. No sabe un carajo de ventas. Pero es un gran timador. Hay gente que tiene esa capacidad para timar a la gente. Hay otro fulano en... No quiero mencionar el país. Pero habla de invertir. Invertir mejor, creo, me parece. Invertir mejor. Ese es un fraude, loco. Todo eso es un fraude. Todo eso es un fraude. Ahí no vas a encontrar ninguna solución en tus peores necesidades. En las peores necesidades surgen las grandes soluciones en la medida que estés preparado, que busques la oportunidad. Hay cosas que hay que conocer en todo lo que es how to make money online. Ok, eso es muy fácil. Tipear y buscar respuestas. Pero hay que saber encontrar las respuestas apropiadas. Hay cosas que uno tiene que conocer. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Hay que lanzarse a hacer webinars. Y hay que conocer cuál es el timing. Cómo se va acercando la gente. Cómo se va registrando la gente. Pero hay que hacer el esfuerzo. Y todo eso cuesta una pequeña inversión. En las peores necesidades surgen las grandes soluciones después de haber hecho una pequeña inversión. Si estás trabado en este momento, si no sabes para dónde tirar, Miguel, ya, ya, ya estoy a punto de abandonar todo esto. Ya no sé qué hacer. Busca un coaching. Busca alguien que te pueda asesorar, que te pueda guiar. Porque llega un momento en que te revientas la cabeza contra una pared. En las peores necesidades surgen las grandes soluciones. Pero por lo menos toca la puerta. Pregunta a los que saben, a los que conocen. Tienes que saber lo que es un pixel. Esas son cosas muy simples. Tienes que saber armar toda una estrategia de online marketing a través de sales funnels. Tienes que saber cómo presentas el producto. Si te conviene hacer un video sales o si te conviene hacer solamente un page sales. ¿Ok? Tienes que saber qué cosa es lo que te conviene. Cómo presentar el producto. Si el producto de repente sale a través de un simple aviso. O si tienes que colocar un video. O si tienes que colocar una imagen. Cuántas imágenes debes colocar. De repente tienes que lanzar cuatro o cinco imágenes. Quedarte con la mejor. Porque esto tiene mucho que ver con el trial and error. Trial and error. Error, ensayo y error, ensayo y error. Es así, es así. Así es el internet marketing. No es de otra manera. ¿Ok? No existe otra solución. En las peores necesidades surgen las grandes soluciones. Pero tienes que estar ahí. Ahí. Para matarla con el pecho. Bajarla a la rodilla. Sentarla en el empeine y meter un puntazo. Pero tienes que estar preparado. No puedes dejarlo a la deriva. Yo no sé dónde estás en este momento. Pero estés donde estés. En la fase que estés como entrepreneur. No te quedes. Porque te vas a frustrar. Si estás trabado en una fase, toca la puerta. Hay gente que te puede dar la mano. Hay un peruano que anda muy bien. Yo no lo conozco. Un tal, Chancarlo Barraza. Yo lo vengo diciendo en dos o tres videos. El tipo la rompe en affiliate marketing. Si lo tuyo es affiliate marketing, métete por ahí. Métete por ahí. Lo mío más que todo son ventas tradicionales. Yo soy un especialista. No un experto. No le crean a nadie que le dice que es un experto. Yo soy un especialista en ventas tradicionales. Que es lo mío realmente. Ventas de piso. Ok. Floor sales. Entonces. ¿Estás preparado para que en esa gran necesidad encuentres una gran solución? Tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer. Yo soy Miguel. Para Miguel's Cars. Continuando con este simple proceso de ventas. Chao, regreso. Chao, chao. Adiós.